Informe especial Fue que yo creo mucho que un perro se soltó o algo pasó porque se vino un perro detrás y comenzó a morderme Pues Alicia, me encuentro con Joana Camacho, quien es arquitecta de profesión y que en un momento, por unos perros, le cambió la vida Este es el testimonio que ella nos quiere dar y un mensaje también de cuidado y prevención Aquí en Informe Bueno, en principio mi mamá pide que recoja a la niña Mi hermana, tiene 10 años, entonces mi hermana estaba en la finca de una amiga Y le dije a ella, ella se llama Aileen, entonces le dije Aileen, mándame la ubicación La ubicación donde estás Y pues yo metí la ubicación en mi WIS, puse el celular en una moto y me fui Entonces ya en el WIS cuando yo llegué, pues me dice, llegó a su destino Pues yo dije, ah pues llegué, entonces mi mamá me dijo, esta es una finca Entonces yo, bueno, el WIS pues me dice que es ahí y es una finca y es al fondo Entonces yo, la puerta está abierta, eso es como más o menos a las 6 y media de la tarde Pero ese día se oscureció rápido Entonces yo me metí, sacudí la moto y me metí Pues yo no vi perros bravos, de hecho ni siquiera vi las casas de los perros En las fotos ya después vi que había unas casas Entonces yo me metí y entrando, antes de que saliera una señora Un perro me mordió acá un poquito Entonces yo le dije, pero nada, o sea fue una boba Que yo pude seguir normal Y le dije a la señora, la señora señora me dijo, como que pasa, a quien busca Y yo le dije, no mira, está la señora Sandra, que se llama la mamá de la amiga de mi hermana Y ella me dijo, no sé, no, le tocaría que fuera a mirar allá arriba Y me mandó más para arriba Entonces yo le dije, ay ese perro me mordió Y ella me dijo, solo me dijo, ah no A mí me dijo, ay esos perros benditos Y yo bueno, pero pues ella no me dijo, hay perros bravos, vete No, no me dijo nada, no me puso como al tanto de la gravedad de donde yo estaba Cuando yo subí me di cuenta, efectivamente había otra finca, como otra casa Pero yo no subí hasta arriba, pues gracias a ella no subí hasta arriba Porque arriba había más perros Yo me quedé ahí Y pues yo volteé la moto y yo dije, no, llame a mi hermano y le dije, tú me enviaste más la dirección, eso no es acá Y ya pues me dijo, no, eso no es acá, yo me voy a ir, yo me salgo y me voy Me salí y me bajé, porque fue como un kilómetro, no sé la distancia bien, pero fue harto Cuando me bajé yo miré hacia la finca y yo vi, te lo voy a decir que suena como una historia de ficción Pero yo vi unos ojos rojos, porque yo creo que la luz y todo Entonces eran los ojos de los perros rojos y yo dije, ay Dios mío, yo como voy a salir ahorita Pues porque como me mordieron ahí, pero no fue así nada trágico Y cuando iba saliendo yo dije, voy a irme despacio en la moto Entonces me fui despacio Cuando llegué a la, despacio yo se comencé a acercar pero no me hicieron nada Fue que yo creo mucho que un perro se soltó o algo pasó porque se vino un perro detrás Y comenzó a morderme Que yo creo que porque me estaba mordiendo por acá atrás Y cuando él comenzó a morderme todos comenzaron a morderme Entonces habían cuatro acá mordiéndome y uno por acá Entonces ellos comenzaron como a rasguñarme y me caí de la moto O sea, yo vio en la moto y ellos me botaron de la moto y cuando ya me caí me comenzaron a morder, a morder Y yo en ese momento solo comencé a gritar Y yo, por favor, auxilio, auxilio nomás, auxilio ya Para que alguien me escuchara porque fue, era terrible, o sea, el dolor era insoportable Y fue cuando salió la misma señora Que en principio ya salió como con un balde amarillo Yo no sé si para echarles agua o qué Pero salió con algo amarillo y los perros se iban Entonces ya mismo salió con ese mismo balde amarillo y salieron dos personas más Dos hombres, no estoy segura si son dos hombres, pero la misma mujer salió Y ella me dijo, ah bueno, yo ahí ya temblando, pues, consternada por todo lo que me ha pasado Yo tenía una licra negra, entonces la licra pues solo se rompió a donde están estas dos heridas Y la carne pues estaba salida por ahí Y por acá abajo también la carne se había salido Entonces la licra negra se me pegó con la sangre Y ellos me dijeron, vamos y te la vamos Y les dije, no, yo me tengo que ir a un hospital, yo no me puedo quitar esto O sea, porque yo sabía la gravedad, sí Y bueno, la verdad pensé que era más grave Por el dolor Y en ese momento ellos me dicen, no, pero Entonces yo alcé la moto y me fui caminando hasta la primera Hasta la avenida como principal Me fui con la moto, no, estaba muy mal Yo temblaba, por Dios, me pude subir a la moto Manejé como 600 metros a donde sí tenía que llegar Que era la finca anterior a esa Y ahí sale la señora que me, que era la mamá de la amiga de mi hermana Y me dice, Joana, entonces yo paré Ya, ay, como que me sentí que ya me podían ayudar Alguien que yo conocía pues Paré y ella me, no, ella me dijo, ¿qué pasó? Dije, no, tengo que irme a un hospital Me mordieron los perros Pero yo, o sea, normalmente a mí cuando me pasa algo Yo soy, un día me fracturé y ni lloré Pero yo estaba llorando, estaba tapada Yo no me tengo que ir a un hospital Tengo que irme a un hospital ya O sea, estoy, me duele mucho Y ella me dijo, no, tu hermana está adentro Nos tocaría entrar, sacarla Eso es como a un kilómetro adentro O bueno, no sé si, es lejitos Y me dijo la única Le dije, no, sácala y yo la llevo Pero entonces ya en ese momento Yo a mamá le dije, no, mami, estoy muy mal Vente en un taxi, recorre la niña Yo no puedo ayudar a la niña O sea, yo no me puedo subir en la moto igual Porque no, ya no podía subir Mi cuerpo ya no me daba Y en ese momento subí a la... Ella me dijo, no, la niña Sacó la niña Pero yo no podía subir en la moto No había carro Entonces me tocó coger la moto Y entrar la moto hasta la finca Y que la señora me hizo el favor De subirme al carro Pues yo ahí Yo ni siquiera Yo le hice mucho esfuerzo al pie también Cuando entré Y dejé la moto La hermana de la señora Me hizo el favor de traérmela Y la señora me trajo en el carro de ella Me dejaron acá en la casa Y una amiga me llevó caminando hasta el hospital Fue que yo creo mucho Que un perro se soltó O algo pasó Porque se vino un perro detrás Y comenzó a morderme Informe especial